Vuelve el sentimiento de tu grupo ideal Estarba, para el inmortal, Luis Alfredo Mi alegría, cuando llegaste a mi vida Me sentía, protegido todavía Pero un día, esta dicha de repente Se moría, en un trágico accidente Ahora que ya no estás, me siento perdido Extraño tu voz, y busco el consuelo en mi habitación Ahora que ya no estás, al vivo esta vida Le pido a mi Dios, me dé valor y resignación Para todos aquellos que perdieron un ser amar He sufrido, y por ti mucho he llorado Con tu partida, mi corazón has destrozado Espero el día, de poder volver a verte En la otra vida, y amarnos para siempre Ahora que ya no estás, me siento perdido Extraño tu voz, y busco el consuelo en mi habitación Ahora que ya no estás, al vivo esta vida Le pido a mi Dios, me dé valor y resignación Ahora que ya no estás, al vivo esta vida Ahora que ya no estás, al vivo esta vida Y porque siguen los éxitos, del importante Luis Andrés ¡Chau! ¡Chau! Música Gracias por ver el video.